¿Qué es lo importante de Tigres? En el primer tiempo, por ahí en el segundo, si bien nos faltó tener un poco más de posición, el equipo mantuvo la solidez defensiva. Sí, en otros partidos que hemos tenido la ventaja no la hemos sabido mantener y ahora creo que el equipo lo hizo bien. Intentó manejar bien los lapsos del juego, los hizo bien y por ahí intentó contragolpear a un rival que quería hacer daño, llevando mucha gente al frente. ¡Gracias!